Hola familias, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en casita? Bueno, como saben, todos los martes tenemos un encuentro de relajación. Y este encuentro el día de hoy va a ser en la mesa de casa. Sí, vamos a estar sentaditos en la mesa de casa. Así que, pero antes, tengo que relajar los hombros, también puedo cerrar los ojos, ponerme derechito, puedo invitar a cualquier integrante de la familia a que venga a hacer este ejercicio de inspiración y exhalo. Inspiro como sentir el aroma de una flor y exhalo como soplar una vela. Esto lo puedo hacer varias veces a este ejercicio, de inspirar y de exhalar. ¿Se acuerdan, no? Es como sentir el aroma de una flor y como soplar una vela. Una vez que hicimos varias veces este ejercicio, ahora pasamos al siguiente. Pero antes, tengo que apagar la tele, apagar la radio, porque vamos a buscar diferentes sonidos que hay dentro de casa o fuera de casa. También puedo cerrar los ojos y tengo que relajarme. Eso sí, hay que pedirle a un adulto que ponga en el celular un minuto para que suene una alarma, así no me distraigo. Entonces, cuando suene esa alarma, ahí es cuando termino mi momento de escuchar los diferentes sonidos que hay dentro de casa o fuera de casa. ¿Estamos listos? ¿Preparados? Bueno, muy bien. Una vez que pase el minuto, van a contar lo que cada integrante de la familia escuchó. Yo les voy a contar lo que escuché. Escuché a un pajarito, escuché el sonido de un reloj, escuché el maullido de un gatito, el sonido de una moto que pasaba. Así que, una vez que todos terminaron de contar, se van a dar cuenta de algo, que no todos escucharon lo mismo. Así que, bueno, a estar preparados y listos. Esperamos videítos o alguna experiencia que nos quieran contar. ¡Los queremos mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!